Yo no pedí estar aquí. ¡Saludos! ¿Tienes la sensación de tener demasiadas balas pero poco dinero? Esos cristaliscos son unos cabrones de cuidado, ¿verdad? En términos científicos. Si logras averiguar por qué se han mosqueado tanto, te ganarás unos buenos cuartos. Metafóricamente hablando, claro, te pagaré mucho más que unos simples cuartos. Eso es lo que me gusta, esa expresión. ¿Vale? Arreando las Caustic Caverns. ¡Gracias! 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 Por ella, azul... Lo llamamos azul porque es de color... Bueno, eso. Hemos visto a otras dos criaturas escondidas en los alrededores de las ruinas. Recomiendo trasladar la excavación por motivos evidentes. Señorita Booth, aunque reconocemos su preocupación por estas... criaturas, no vamos a trasladar la excavación. La Corporación DAL ha enviado Sanctuary, su mayor nave minera, a este planeta dejado de la mano de Dios para excavar cristales. Y han encontrado algunos. Hagan el favor de acercar a estas criaturas para que mi equipo pueda extraer sus minerales. Señorita Harcher, creo que no lo entiende. No puede extraer minerales de estas criaturas. Son seres vivos. Sin los cristales morirán. Además, Sanctuary no tendría problemas para encontrar otro sitio donde excavar. Ni mi equipo ni yo vamos a cazar a estas criaturas para usted. ¡Y no hay más que hablar! Señorita Booth, ¿he de recordarle los términos de nuestro contrato? Su equipo de seguridad tiene la obligación de ayudar a mi equipo de excavación. Es irrelevante que esté de acuerdo o no con mis políticas. Cierre el pico, coja su arma y tráigame los cristales como una buena chica. No ha sido tan difícil. Escuche, zorra desalmada. Mi equipo tiene armas, el suyo solo picos y palas. O por eso, novio, se la portaremos nosotros. ¡Es nuestra hultus! Usted no tenía todas las armas. Y ahora, a no ser que alguien del equipo de seguridad de la fallecida señorita Booth tenga algo que decir, ¡quiero los malditos cristales! ¿Cómo que están contraatacando? Booth dijo que eran dóciles como gatitos, joder. Dame esa arma, cobarde. ¡Vea por el azul! ¡Vea por el azul! ¡Vaya, la cosa no pinta bien. Por favor, ven a verme cuando tengas ocasión. ¿Buscadores de la cámara? Eso es una mala señal. ¿Te he soltado ya el discurso ese de el verdadero monstruo es el hombre? Porque es un buen momento. ¡Vaya! ¡Vaya!